¿Qué es el Banco de la República? El Banco de la República hace que en la economía existan menos medios de pago. Lo que hizo la Junta entonces fue autorizar mucha liquidez adicional a diferentes plazos. Para que los bancos estén tranquilos, siempre hay la liquidez que requiere el mercado, ese es el compromiso del Banco de la República, y en esta oportunidad tuvimos esos repos a 90 días, a 14 días, etc. Seguimos con las dos reservas internacionales, ya hemos acumulado más de 2.000 millones, vamos a seguir haciéndolo cuando el mercado lo permita. Cuando los dólares no nos cuesten muchos pesos, compraremos dólares. Hemos acumulado más de 2.000 millones, veremos qué sucede en adelante, depende del mercado, de las discusiones en la Junta en cada oportunidad. El Banco le entrega al gobierno más de 2 billones de pesos. Hace unos meses se pensaba que le entregaríamos apenas un billón. Por supuesto, es mejor tener utilidades que tener pérdidas, aunque ese no es el objetivo central del banco. Hoy le estamos entregando al gobierno más o menos el 0.2% del PIB, el doble de lo que esperábamos hace unos meses. ¿A qué se debe eso? En buena parte al comportamiento de las tasas de interés internacionales, que bajaron fuertemente.